Creo que el compromiso asistencial de la farmacia comunitaria es simple y llanamente una necesidad. Una necesidad relacionada con muchos aspectos. En primer lugar, el medicamento se ha puesto de manifiesto hace unos minutos. Fármacos más potentes, más específicos, especialidades más complejas, problemas relacionados con su uso, incumplimiento, ese gran reto que hay con la adherencia. Una necesidad relacionada también con la población. Envejecimiento, cronicidad, polimedicación, automedicación, muchas veces no responsable. Los retos de la compra por internet. La amenaza de la falsificación de medicamentos. El acceso a fármacos éticos, fármacos de prescripción sin su receta. Inmigrantes, con lo que supone, de culturas distintas, de costumbres y usos diferentes. Y cambios culturales en el acceso a la salud, en el interés, el cuidado que se da al cuidado de la propia salud. Y también necesidades de las administraciones sanitarias e incluso de la industria farmacéutica. Presión asistencial sobre los centros sanitarios. Impulso a programas preventivos. Necesidad de fomentar el uso racional del medicamento en su más amplio sentido. No solo desde el punto de vista económico, sino de verdad desde el uso costeficiente, uso eficaz y seguro del medicamento. Necesidad también o cambio de estrategia, en definitiva, de la atención sanitaria. De un sistema creado hace décadas para atender a enfermos agudos. Estamos hoy en el paso a un sistema sanitario que debe atender a enfermos crónicos. Con el cambio fundamental que eso supone. Y en todo esto, la farmacia es un aliado. Una prolongación de la red sanitaria esencial para atender a estas necesidades. Hay pocas dudas, insisto, de esto. Por lo tanto, el compromiso asistencial de la farmacia no es solo algo que da sentido profesional al farmacéutico, sino que responde a una demanda real hoy en día. Gracias. 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 Gracias.